Los responsables de enfermería, laboratorios y directores municipales del MinSA de este departamento fueron capacitados sobre actualización del protocolo de atención del COVID-19. Ustedes saben que es una enfermedad novedosa y en el departamento de Matagalpa todos los días estamos afinando la puntería, preparándonos todos los días. Ayer el nivel nacional, por ejemplo, nos dio una actualización del protocolo de atención y ya hoy los equipos municipales están recibiendo el protocolo de atención, todos los cambios que hay en cada una de las etapas. En la capacitación también se abordó el tema de los flujos de atención en los 14 municipios de este departamento y en el hospital regional. Hoy vamos a revisar y a validar todos los flujos de atención en los municipios del hospital. Podemos decir que ya el hospital César Amador Molina está listo con su sala de COVID-19 con el personal dispuesto en la sala. Tenemos el área de clasificación, tenemos el área de revisión, toma de muestra. Llamado a la población general que nos informen, nos comuniquen, nos llamen. Ya tienen los números de teléfono, la mayoría de la gente nos llama al puesto de mando para darle seguimiento a estos casos. Le hacemos un llamado a la población general de mantener la calma. Los medios de comunicación, las autoridades nacionales nos han informado. Se mantienen los dos casos. Con imágenes de Jarvin García, les informó Katy Tatiana Mendoza.